La Música Eres bonita, eres hermosa Nadie lo duda de tu hermosura Juegas con los hombres, que bien lo haces Y crees una reina, por ser bonita ¿De qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve tu belleza? Si por dentro no vales nada ¿De qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve tu belleza? Si por dentro no vales nada Y siempre Lo que incluso es internacional Sociedad moreno de la paz Maravilla del mundo Y en Buenos Aires, Argentina Eres bonita, eres hermosa Nadie lo duda de tu hermosura Juegas con los hombres, que bien lo haces Y crees una reina, por ser bonita ¿De qué sirve tu hermosura? ¿De qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve tu belleza? Si por dentro no vales nada ¿De qué sirve tu hermosura? Si por dentro no vales nada ¿De qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve tu belleza? Si por dentro no vales nada ¿De qué sirve tu hermosura? ¿De qué sirve tu hermosura? Para mí eres una basura ¿De qué sirve tu belleza? Si por dentro no vales nada Amar amor Estudios Castillo Castillo ¿De qué sirve tu hermosura? ¿De qué sirve tu hermosura? Gracias por ver el video.